Este es el momento en que uniformados de la policía llegan con un balde plástico hasta el hospital San Juan de Dios en el centro de la ciudad. En su interior un bebé de tan solo ocho meses de gestación que había sido abandonado en los alrededores del Palacio de Justicia. Por el llanto del bebé policías que se encontraban de servicio en el Palacio de Justicia se acercan al lugar y encuentran dentro de un envase plástico, dentro de un balde plástico encuentran al bebé. Estaba recién nacido, fue trasladado inmediatamente al centro asistencial donde manifiestan que aproximadamente tiene de 32 a 34 semanas de gestación. Nació más o menos con 32 semanas de gestación, es un bebé prematuro, se encontraba ya con signos de hipotermia por el abandono al que había sido sometido minutos antes. Puesto a salvo el pequeño, la policía inició las labores de búsqueda para dar con el paradero de la mujer que lo habría abandonado. Inmediatamente con el cuadrante se activa un plan de búsqueda de pronto para establecer si se encontraba alguna mujer que hubiese acabado de dar a luz, pero hasta el momento no hemos podido ubicar ninguna persona que se nos asemeje a la situación o que se pueda determinar que es la madre del niño. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ya se apersonó del caso para la restitución de los derechos del niño. La mujer podría afrontar cargos por tentativa de omisión.